Nací para amarte Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría de darnos placer La razón de este asunto y melodía De una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Me hace feliz tenerte Y es que me haces al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asoma mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas, ¿cómo negarlo? No me asusta, quiero demostrarlo Me estoy buscando una oportunidad para expresarlo No quedo yo, voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traigaste aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Muy feliz, feliz, feliz Muy feliz, 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 feliz Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un poeta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigaste aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz 기자 Muy feliz, 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 feliz Yo te dije que insistentemente Y cantaría esta canción en tu mente ¡John Paul, el increíble Chino y Nacho! ¡Gracias!